Hola Cristian, buenos días, un par de cuestiones. La primera, es verdad que te has marchado con tu selección, pero se hace muy largo el hecho de no volver a jugar hasta el próximo lunes, nuevo partido el pasado fin de semana. Y la segunda pregunta, los retos del equipo en estas últimas 10 jornadas de competición al margen de la salvación. Hola, buenos días, primero que nada. Bueno, la verdad que el hecho de jugar el lunes sí que te da un margen de poder a lo mejor preparar aún más el partido y tener más tiempo que el resto de equipos para preparar y tener esta semana al completo para poder entrenar muy bien y preparar bien el partido. Yo estos días no estuve aquí, pero sí que el equipo ha tenido algunos días libre de descanso, ha podido desconectar y al final creo que también eso viene muy bien para encarar lo que se viene, que sin duda es muy ilusionante para nosotros y está claro que va a ser muy duro también. Así que creo que han venido muy bien esos días. Ahora hay que poner todas las pilas en preparar bien el partido el lunes. Y bueno, con respecto a lo que nos espera, creo que tenemos la verdad que una seguidilla de partidos muy importante. Creo que se viene un mes, la verdad que muy complicado, muy duro, en el cual tenemos que ser conscientes y saber dentro del vestuario que no jugamos mucho. Creo que es un mes en el que el club tiene que tirar para adelante, el equipo tiene que volver otra vez a encontrar una buena dinámica ganando partidos, sobre todo en casa. Y bueno, tenemos la primera oportunidad el lunes y ya estamos poniendo todas las pilas para ganar ese partido, que para nosotros es fundamental por lo que significa en la tabla, por el empujón que nos daría y está claro que contra un rival que lo dejaríamos más atrás si ganamos. Hola, buenos días Christian. Se habla ahora de objetivos como conseguir la mejor puntuación en casa, en Cornellal Prat, desde que se juega ahí. Objetivos como no repetir finales de temporada anteriores. ¿Eso a vosotros son objetivos que estimulan igual que otros? Como, aunque diferentes, evitar el descenso o mirar para arriba para Europa? Es decir, lo encararáis igual. Sí, mirá, yo creo que hoy por hoy lo que pensamos nosotros es ir partido a partido y paso a paso. Tenemos el lunes un gran rival como es el Elche, que sabemos que va a venir con todo. Sabemos que tenemos que ganarle porque jugamos en casa y porque tenemos que volver otra vez a conseguir los tres puntos. Pero también sabemos que nosotros somos conscientes de que no nos puede pasar lo que nos pasó el año pasado o en las mejores temporadas anteriores que las últimas jornadas hicieron muy pocos puntos. Creo que vamos a hacer mucho hincapié en eso, en intentar reforzarnos mentalmente y anímicamente. Tenemos que ganar en confianza a partir de este partido y está claro que hay que sumar toda la cantidad de puntos que se pueda porque creo que todavía tenemos 10 partidos para disputar, hay muchos puntos. Todavía no conseguimos la permanencia matemáticamente. Así que lo primero es conseguir eso, conseguir que el español esté otra vez en primer año que viene. Lo más importante que tenemos ahora en breve y queremos llegar cuanto antes a esa cifra de puntos, que puede ser 42 o lo que sea. A partir de ahí intentar llegar lo más arriba posible, pero sin dudar que no puedo bajar los brazos nunca y que tenemos que intentar llegar lo más alto posible en esta temporada. Buenos días, Cristian. Hablabas de objetivos colectivos. A nivel individual, ¿cuáles serían tus objetivos? A nivel individual está claro que jugar más, intentar jugar todo lo que pueda de aquí al final de temporada, intentar jugar más partidos de inicio, intentar hacer más goles e intentar ayudar al equipo en todo lo que me sea posible. Y sin duda tener minutos y seguir sintiéndome importante. El fútbol va por rachas y el equipo ha ganado en solidez defensiva y en cambio ofensiva ha perdido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tantos partidos y que los tres, el tridente mágico, va perdiendo fuerza? Sí, sí puede ser. Bueno, que sea por racha. Ahora mismo estamos en una racha que nos está costando muchísimo marcar. Así que es verdad, llevamos varios partidos. Creo que, bueno, el último fue el partido del Córdoba, ¿no? Creo que fue que marcamos, que logramos los tres puntos. También es verdad que si el equipo consigue mantener la portería cero, eso siempre significa puntos, ¿no? Y eso también es muy importante porque esa es la base para conseguir buenos resultados. Eso está clarísimo y creo que en ese sentido el equipo está bien, está fuerte y eso es muy importante, ¿no? Pero está claro también y somos conscientes y autocríticos que tenemos que mejorar de mitad de campo hacia adelante, ¿no? Porque creo que empezamos en un gran nivel, ¿no? Que el equipo hacía muchísimos goles, le costaba muy poco, bueno, para generar una ocasión para poder tener ocasiones claras para marcar y este último tiempo no está siendo así, ¿no? Creo que el equipo nos está costando generar ocasiones, el equipo por ahí, hay momentos de partido que estamos un pasito más atrás y, bueno, creo que deberíamos intentar, bueno, tener un poco más de llegada, un poco más de ocasiones para poder marcar, ¿no? En ese sentido la verdad que es un debe que tenemos en este momento y que estamos intentando mejorarlo y que la verdad que no me cabe duda es que en cualquier momento, bueno, el lunes ya el equipo va a poder marcar goles y ganar el partido. Así que en ese sentido tampoco es algo que nos obsesione o que estemos preocupados, así que intentaremos hacer las cosas mejor para intentar que lleguen esos goles, ¿no? Hola, Cristian. Es diu molt que l'equipa està en tierra de nadie, una mica, fins i tot s'arriba a dir que potser us falten estímuls d'aquí a final de temporada. ¿Tu què els diries a tota aquesta gent? No, yo la verdad que le diría que no. Lo que nosotros vemos de puertas para adentro es un equipo que quiere conseguir la mayor cantidad de puntos, que no queremos que nos pase lo que nos pasó la temporada anterior y te lo repito. Pero sabemos que va a ser duro, tenemos este mes que es un mes importante, que tenemos muchos puntos en juego, dos o tres semanas que vamos a tener muchos partidos y creo que ahí va a ser una gran prueba, ¿no? Para que nosotros podamos sumar puntos y volver otra vez a estar entre los 10, 8 mejores de la liga. Y eso para nosotros es muy importante, ¿no? Creo que no es lo mismo quedar en la tabla por debajo de los 10 que entrar entre los primeros equipos de la liga española. La verdad que eso para nosotros es muy importante, no solo a nivel grupal, sino también a nivel individual, ¿no? Yo creo que cada uno también tiene sus objetivos y personalmente para mí no hay comparación, ¿no? Poder terminar la liga bien, que la gente se vaya contenta, que el equipo después de una temporada dura y ha sido ilusionante, que podamos terminar bien, ¿no? Ese es el objetivo de todos y no solo de los jugadores, sino también de, creo que de la afición. Sería muy bonito con todo lo que hemos vivido este año, lo que llevamos viviendo, tantas alegrías y, bueno, y alguna decisión, como fue él no haber podido llegar a la final de Copa, pero son cosas que llegamos hasta ahí y que, bueno, que dieron muchas alegrías y que, bueno, al final de esta temporada luego se verán, ¿no? Las cosas que hicimos bien y las que no, pero lo fundamental es que todo el mundo se vaya bien, ¿no? Contento y que el año que viene, si Dios quiere, el equipo pueda estar en primera y que podamos disfrutar otra vez como este año hemos disfrutado muchas veces. I es diu sovint que de vegades per no repetir els errors s'han de detectar el que s'han fet en el passat. Tu veient una mica l'experiència de l'any passat, no sé si li heu donat voltes, què és el que va fallar, per què l'equipa es va desconnectar a una sèrie de partits o no va poder competir al mateix nivell que d'altres i d'aquí els sis punts que només va obtenir en deu jornades. Sí, la verdad que sí, te lo repito. Tuvimos un final mal el año pasado, que hicimos muy pocos puntos en las últimas jornadas y no queremos que se repita, o sea, tenemos todavía muchos partidos por delante para a lo mejor estar hablando de eso porque todavía falta mucho. Es verdad que el equipo también en los últimos cuatro partidos solo hemos perdido uno, que sí, que nos está costando generar y marcar, que eso también he dicho que sí, que estamos trabajando y lo tenemos que mejorar, pero eso va a llegar con el trabajo del equipo y eso estamos convencidos de que eso llega y que eso también nos va a llevar a poder ganar partidos, a poder tener más puntos y eso es lo que nos va a dar la tranquilidad para afrontar los últimos partidos de liga. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.